bueno gente ha visto que me he puesto en la camiseta de los transformers y como cada vez que me pongo mi camiseta de los transformers hoy os traigo otro transformer o más bien tendría que decir un transformable no es un transformer transformer es el ls 07 armor wasp de black mamba o lo que es igual la copia del baratillo de bumblebee bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno y como os iba diciendo hoy os traigo esta versión de black mamba el ls 07 armor wasp una copia de bumblebee una copia de bumblebee que realmente como suele ocurrir con estas figuras de black mamba pues casi superan superan al original viene con esta caja a veces no viene con la caja simplemente viene el brister interior son estas cajas que tiene aquí esta ventanita y se ve un poco la figura pim pam pim pam pim pam y sin más dilación porque como la caja es una caja tiene más historieta vamos a sacar el vamos a sacar a nuestro amigo bueno la figura viene aquí con su manual no es transformer es un de formation y pipí en un manual que realmente al final cuando lo transformas no te fijas en el manual yo me vine un vídeo de internet y ya ves como lo hace la peña y lo transformas porque si tienes que seguir este manual no te enteras no te enteras de mucho no entiendo nada de esto si viera estúpido en el diccionario tendría una fotografía mía bueno da igual un manual y bueno aquí tenéis esta maravilla este l07 armor wasp este bumblebee fake pero bueno ya veis que tiene una pinta espectacular viene con una especie de ametralladora y con una especie de cuchillo y demás tiene otra cara tiene la cara de combate le puedes quitar esta cara que tiene aquí bumblebee y poner la otra cara pero como a mi mola más la cara guapa de bumblebee esta cara de combate no se va a aparecer bien la dejo aquí y bueno aquí estáis viendo la figura un cuchillo y le voy a poner aquí la chilimbola y aquí es una ciudad súper chula para lo que ha costado me ha costado 32 euros 32 33 entre 32 y 35 ahora mismo no recuerdo entre 32 y 35 pero es que me ha tardado 10 días en llegar o sea 10 días de china a mi casa y está súper chula tiene partes plásticas pero también tiene partes de metal o sea lo que es la parte del pecho la parte de lo que es la el esqueleto es de metal en bastantes partes de metal la verdad que tiene se nota que tiene un poco de consistencia no tiene no es plástico plasticurri putre una figura que tiene está súper bien articulada super guay tiene todo tipo de articulaciones genial hasta los dedos hasta los dedos se están articulando parece una pesada da bastante el pego con respecto a lo que es en bumblebee fijaos todo lo que es el armazón es de metal y lo que es de plástico es un poco la carcasa es cierto que luego cuando lo veáis transformado pierde un poco se ven un poco los cortecillos pero bueno es que hay que meter este bicharraco tiene que quedar reducido a un fútbol el modo robot es el que mola el que le puedes poner las cosas que te de la gana fijaos súper chulo yo creo que merece bastante la pena no es que sea muy grande no está mal no está mal voy a compararlo con su jefe lo tengo por aquí ven aquí papá aquí tengo a Optimus Prime que se convertía en camión y aquí tenemos a Babel que se convierte en escarabajo bueno yo creo que escala escala puede estar bien escala puede estar bastante correcta donde alguna escena de la película en la que estén los dos para ver un poco la escala yo creo que sí que está correcta yo soy Nemesis Prime no eres nada o que bicharraco este Optimus Prime es cierto que esto es un poco extraño porque este es el Bumblebee basado en el clásico en el clásico escarabajo no en el último que se transforma en Camaro y este es el que se transforma en cambio moderno, no es la versión clásica de Optimus, pero bueno es una pasada de Optimus ya lo veis parece un pasote, pero bueno, aquí está su amigo Bumblebee si hijo, si es muy tocho voy a seguir viendo a Bumblebee yo creo que la escala está bien la escala de este Bumblebee respecto a Optimus Prime yo creo que está bastante bien es un bootleg pero es el típico bootleg que ya os digo yo que supera según los expertos según los expertos, según los canales que sigo esta versión deluxe supera con creces a la versión de Hasbro que no es raro porque esta versión deluxe también supera la versión de Hasbro, pero bueno o Takara Tomy, como queremos llamarlo porque los Transformers salen con Takara Tomy bueno, lo que sea yo creo que está bastante chula es una versión muy buena de Bumblebee que se transforma en el clásico escarabajo yo voy a intentar transformarla ahora con un poco de trampa porque en su momento lo he transformado luego lo he transformado y lo que voy a hacer ahora es poner la cámara rápida la de transformación de Bumblebee porque sí que la transformación no la he grabado no se me olvidó grabarla y solo tenía Bumblebee transformado en escarabajo bueno, la pongo así cámara rápida hacia atrás y ya parece que lo he transformado bueno, aquí tenéis una vez transformado el LS07 Armor Wash en su modo escarabajo no está mal la verdad es que no está mal la verdad es que cuesta un poquito unir tanta pieza es un poco pequeño y siempre tenéis miedo ahí de que se te rompa si todo duele algo pero bueno, al final el resultado no está mal también me sigue sorprendiendo que este tipo de figuras consigan quedarse transformadas en un coche metiendo a ese señor ahí dentro como buenamente se puede me parece súper gracioso y bueno, si es cierto que yo a lo mejor hubiera puesto los cristales tintados para que no se le vea el cartón porque aquí se le está viendo todo el cartón han quedado aquí algunas separaciones y tal en modo coche pero bueno es cierto que son muchas piezas a lo mejor he doblado aquí algún bracito alguna mano se me ha quedado un poco salida y bueno a ver bueno, mira al final rueda de todo bueno, es un detalle un detalle que ruede que ruede está bien tiene aquí las armitas bien está aceptable yo creo que está chulo modo coche no es que yo vaya a dejar en modo coche no tiene no me interesa para nada me gusta mucho más el modo robot el modo coche pues es un detalle que bueno que está ahí porque no quieras lo haces una vez y ya no lo vuelves a transformar nunca más pero bueno oye aquí está nuestro amiguito aquí está la transformación no está mal no está mal ya digo yo los cristales sí que los hubiera puesto tintados los cortes bueno pues ya veo tienen bastantes cortes pero bueno es que es inevitable es inevitable por algún sitio tiene que partirse la pieza aquí en el lateral no se nota tanto en la parte trasera sí que se nota más bueno mira y no está mal la verdad es que el modo coche pues es eso que se hace una vez y no lo vuelves a hacer nunca más lo transformas para ver cómo queda y ya está porque la verdad es que lo que mola son las poses que puedes poner con el con Balmedy en modo robot es cierto que si hubiera puesto los cristales tintados bueno para que no se vea aquí lo de dentro pero por lo demás está muy chulo o sea es que ya os digo yo creo que está bien bastante aceptable y ahora voy a intentar ponerlo otra vez en modo robot a ver si a ver si me vuelvo loco porque la verdad es que cuesta un poquito montar el cachiruro este ya se me ha salto aquí una pieza a ver tú ahí está bueno pues eso voy a intentar ponerlo en modo robot y me parece una muy buena compra voy a poder dando botas para que lo veáis porque la verdad es que merece la pena guitar solo ¡Gracias! 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 A mí me gusta Yo creo que para tener una versión de badmere un poco así económica está muy bien muy bien versiones de 200 pavos, 300 pavos que si están geniales que hay algunas tatuas que he visto por ahí que sí que es una brutalidad pero bueno oye si os gusta si queréis tener algún transformito como estos yo con este Bumblebee ya sólo me quedaría un transformer por conseguir a lo mejor el mes que viene cae ya veremos ya veremos porque es un transforme es un poco tocho ya veremos a ver si al final lo pillo o no lo pillo ya veremos de lo liado que está con la mudanza o no y bueno ya lo estáis viendo yo que os digo que ya creo que la escala está muy bien está es correcta para tenerlo junto a optimus y nada más ha sido el unboxing de hoy un unboxing así un poco rápido para enseñaros esta figurita del chinuki yo digo yo creo que merece la pena si queréis tener una figura de Bumblebee o una figura de una cosa que parece ser Bumblebee pues yo recomiendo esta figura 32 35 bueno entre 32 y 35 días la vais a encontrar ya os digo a mí me ha tardado 10 días en llegar desde china o sea espectacular me ha dejado realmente flipado lo que ha tardado en llegar y nada más por mi parte si os ha gustado el vídeo si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si no estáis suscritos dar a la campanita si visitan mi instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao pedazo de charracos eh hasta luego chau